El siguiente espectáculo es una película de Teletalia Films producida por Jesús Grobas, producción escénica de Manolo Fábregas y dirigida por Juan Bustillo Oro. Señoras y señores, son ustedes muy amables en haber venido a despedirme pero no preferirían viajar conmigo y presenciar todas las aventuras que voy a correr. Se trata del cinedrama Padre contra Hijo de Antonio Elú y Juan Bustillo Oro basado en la obra Yo Quiero de Carlos Arnichis. Y viajarán con nosotros don Julio Villarreal en el papel de mi padre, Silvia Derbez como mi prima y Fanny Schiller en el papel de mi tía. Y en cuanto a un servidor, Manolo Fábregas, me tocará interpretar el papel de Juan de Dios. Ah, y también viajarán con nosotros... Miguel Manzano, Agustín Isunza, Emilio Garibay, José Muñoz, María Gentil Arcos, Lupe Inclán, Antonio Raxel, Jorge Arriaga, Rafael Estrada, Víctor Torres, Virginia Sánchez Navarro, Emilio Brillas, Elodie Hernández y Hernán Vera. Fotografía de Manuel Gómez Urquiza. Sonido RCA, Alta Fidelidad, ingenieros Jesús González Ganci y Rafael Ruiz Esparza. Asistente del director, Valerio Olivo. Escenógrafo, Javier Torres Torija. Maquillaje, Angelina Garibay. Edición, Gloria Schoeman. Unidad Técnica Universal. Estudios y Laboratorios, Clasa. Y productor ejecutivo, Adolfo Grobas. ¿Están ustedes listos a partir? Pero antes será mejor que se enteren del poderoso motivo de este viaje. Gracias, señor. Gracias. 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 ¡Mamá! ¡Ay, muchacho! ¡Qué susto me has dado! Pero ha vuelto tus pies a pasarse toda la noche cosiendo. No, hijo, no. Acabo de empezar. Además, he dormido muy bien. No trate de engañarme, mamá. Ni siquiera se ha dado cuenta de la hora que es. Mire, son más de las siete. Pero él no me prometió no tomar más costura. Sí. Pues entonces. Es que... Es que... es que no nos alcanza con lo poco que yo gano. ¿Cómo no, hijo? Alcanza y hasta sobra. No, esto no puede seguir. Esto es inico. Trabajaré más. Dejaré los estudios si es preciso. ¿Ahora qué vas a recibirte? Juan de Dios. Hijo, la esperanza de verte con tu título ha sido la ilusión de toda mi vida. ¿Quieres decepcionarme a última hora? No, no, eso no. ¿Cómo? Por supuesto que no. Bueno, pues me daré más tiempo y trabajaré más. No podrás con tanta carga. Claro que sí. Usted sabe que cuando yo digo yo quiero, soy capaz de todo. Y yo quiero que sea usted feliz. Sí, ya lo soy, hijito. Ya lo soy. Mamacita. ¿Qué es? Sus manos están heladas con el frío que hace y usted trabajando toda la noche para mí. No lo creas. Es que acabo de lavármelas. Marlene. Pobrecita madre. No. No me pobrees. A pesar de mis años, tengo tantos ánimos como tú. Más, mamá. Muchos más. Voy a traerle una tacita de café bien caliente. Y ahora se acabó el trabajo. Se toma su café y se me recuesta un rato. Pero si ya voy a terminar, hijo. Jesús, ¿será el casero? Ay, tan temprano. No creo, mamá. Voy a ver. ¿Qué pasa? Caramba, ¿no estás solas? Pasa, pasa. Vengo a pedirte un gran favor. ¿A poco es de dinero? No. Ajá, pues entonces puedes hablar. ¿Gustas? Ah, no. Gracias, gracias. Me he pasado toda la noche estudiando a base de café. ¿Qué te pasa? Nada. Bueno, oye, ¿me quieres prestar tus apuntes de derecho mercantil? Búscalos en mi cuarto. Están sobre el librero. Ajá. ¿Qué pasó? ¿No los encuentras? Sí, aquí están. Óyeme, ¿qué hace aquí este retrato? Es el de mi padre. No me digas. Don Cecilio García, tu padre. ¿Sí? ¿Y tú cómo sabes que se llamaba así? Se llamaba, se llama. Pero... Todo el mundo lo conoce en el municipio de San Juan de Dios, de donde son mis padres. Como que es dueño de casi todo el pueblo. ¿Es? Claro que sí. Por cierto que no lo hubiera yo reconocido si no hubiera visto un retrato igual a este en la sala de su casa, porque... pues ahora Don Cecilio está muy viejo, muy cambiado. Pero es absurdo. Mi padre, querido Esteban, murió hace muchos años. ¿Don Cecilio? Don Cecilio, sí, Don Cecilio. Murió a los cuantos meses que yo naciera. Mira, mi madre me ha contado que justamente... Pero si yo acabo de verlo. ¿Qué? Hace una semana en San Juan de Dios. ¿Pero tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Claro que sí. Digo que Don Cecilio, ese señor del retrato, vive todavía. No puede ser, no puede ser. Se trata de mi padre. Bueno, pues tu padre vive, vive en San Juan de Dios. ¿En San Juan de Dios? ¿Juan de Dios? Fíjate, llevas el mismo nombre del pueblo. Del pueblo de donde es Don Cecilio. Sí, es verdad. De modo que mi padre vive y es dueño de casi todo un pueblo. Así es. Y mi madre se ha pasado la vida lavando ropa, esclava de la máquina de coser, fregando pisos. Mi madre ha envejecido sacrificándose por mí, mientras mi padre es dueño de casi todo un pueblo. Qué caray, creo que ha metido la pata. Perdóname, Juan. Al contrario, Esteban, no sabes cuánto te agradezco la revelación. Es que yo no sabía que... Tampoco lo sabía yo, pero ahora... Ahora ya lo sé, Esteban. Ya lo sé. Dit ... Vamos a sentir como yo. Perdón usted, ¿cuánto cuesta el boleto a San Juan de Dios? ¿A San Juan de Dios? Sí, señor. ¿A cuál de todos los San Juan de Dios? Ah, pero, ¿hay varios? Hay muchos. Bueno, pues, a San Juan de Dios, Durango. ¿A cuál de los de Durango? Ah, pero también hay muchos en Durango. Hay tres. San Juan de Dios del Rincón, San Juan de Dios de las Montañas y San Juan de Dios a Secas. Dígame, ¿cuánto cuesta el boleto a San Juan de Dios a Secas? En segunda clase, por supuesto. Sí, ya me lo imaginaba. Treinta y cinco pesos. Caramba, solo tengo veinte y cincuenta. Le alcanza para San Juan de Dios Puebla. ¿Y qué voy a hacer yo al de Puebla? Eso usted lo sabrá. Bueno, deme un boleto de Andel. Aquí está. Y dígame, ¿no está para salir algún tren de carga que pase por San Juan de Dios Durango a Secas? Sí, dentro de diez minutos. Muchas gracias. Pero óigame. ¿Qué cosa? En los trenes de carga no se admiten pasajeros. Ah, sí. Juan de Dios. ¿A dónde vas, hijo? Ya se lo dejé dicho en mi carta. No, hijo, no. No vayas en busca de tu padre. No, déjese, mamá. No hace tanto la voz. No, Juan de Dios. No busques a tu padre. Venga usted. Mire, mamá, váyase a la casa. Es inútil que trate de disuadirme. Yo quiero ver a mi padre y ahora mismo voy a buscarlo. ¿Para qué? Para que repare la injusticia que ha cometido con usted. Ya es demasiado tarde. Verá usted cómo no. No te ha bastado hasta ahora con mi cariño. Sí, mientras creí que mi padre había muerto, como usted me lo aseguró. Perdóname. ¿A usted? ¿A usted de qué tengo que perdonarla? ¿De lo mucho que se ha sacrificado por mí? Es mi padre el que necesita mi perdón. Y voy a ver si sabe merecerlo. No, hijito. Yo sé lo que te digo. Más vale que no vayas. Mire, madre. Usted sabe que la pobreza no me asusta. Que me sobra con el cariño de usted. Entonces. Pero ahora, sabiendo que vive el que me trajo al mundo, haciéndola usted desdichada. ¿Desdichada? Si no he conocido más felicidad en la vida que la de ser tu madre. Sabiendo que ese hombre vive en la riqueza, mientras usted pasa tantas miserias, ya no viviría yo tranquilo si no hiciera lo que voy a hacer. Y yo te lo suplico, hijo. Pero mamá, me va a hacer perder el pleno. ¿Pero insistes? Ay, dígame una cosa. El pueblo de mi padre es San Juan de Dios de las montañas, del rincón. O San Juan de Dios a secas. A secas. Pero no vayas. Hasta pronto, madre. San Juan de Dios. Gracias. ¿Su boleto? ¿Cuál boleto? Cuanto menos el delante. ¿Dónde lo venden? Allí en la taquilla. Perdón, ¿cuál es el tren de carga que va a salir ahora? El del norte. ¿Aquel que se ve allí? El mismo. ¿Pero para qué quiere usted saberlo? Ah, por curiosidad. Gracias. ¡Cuán de Dios! 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 ¡Cuán de Dios que lo pienso escapar! ¡Por las dudas! Jefe, agarramos a este muchacho bajándose del tren de carga anunciado para las 13 horas y que acaba de llegar a las 20.32. Un poco retrasadito, ¿no? ¿O es acaso el de mañana ligeramente adelantado? Oye, jefe, es de los sabrosos. Ya lo veo. Con que sea, amiguito, viajando de mosca y estafando a los ferrocarriles, ¿no? No, no, señor, porque en el vagón y junto a los demás viajeros, o sean las gallinas, encontrarán mi vale. ¿Tú qué? Mi vale, por el importe del pasaje. Ah, ¿piensas pagarlo? No, porque no tengo con qué. Ajá. Pero lo pagará mi padre en cuanto se lo presenten. ¿Y habrá que irlo a cobrar a México? No, no, señor, porque mi padre es de aquí. ¿Y quién es tu padre? Don Cecilio García. Ah. ¿Eh? ¿Que Don Cecilio García es tu padre? Es mi padre, sí, señor. Pero si Don Cecilio no tiene hijos. Ah, pues tiene por lo menos uno, yo. ¡Mentira! ¿Verdad? Don Cecilio García es mi padre. Vamos a ver. Ándale, ándale. Con que sí, ¿eh? Con que hijo de Don Cecilio García. Sí, señor. Tú no sabes dónde te has metido. Don Cecilio tiene un genio terrible y aquí es el mandamás. Pero es mi padre. Estás loco, jefe. ¿Y si de veras es hijo de Don Cecilio? Lo soy. Este muchacho es un granuja y solo Dios sabe lo que andará buscando. Enciérrenlo en el cuarto de equipajes mientras localizo al sargento Sánchez. ¿Pero usted cree que me voy a escapar? No, sí he venido con muchos trabajos a arreglar un montón de asuntos con Don Cecilio García, mi señor padre. ¡Llávense a él! Ándale. Me quedaré a vigilar. No vaya a romper la puerta. Como quieras. Pero se me hace que este vino de veras a buscar a Don Cecilio y que no tratará de escaparse. Sí, pero por si las moscas, bueno. Pero usted no sabe a qué hora va a llegar. Pues en cuanto llegue que se venga para acá, que urge. No encontró a usted sargento, ¿verdad? No. Y pensándolo bien creo que es mejor. Ese condenado muchacho en un chico rato arma un escandalito en la comisaría. Y eso puede que no le convenga a Don Cecilio. Naturalmente. Será mejor que le avisemos antes. ¿A Don Cecilio? Claro. Pero no por teléfono, hombre. Es un asunto muy delicado. Pues entonces, yo no puedo moverme de aquí. Pégate un brinco hasta su casa. Pero oye, díselo con discreción. Sí, señor. Pero con muchísima discreción. Sí, con muchísima discreción. No tenga cuidado, jefe. Pues es inútil. Yo no me caso. ¿Y quién trata de casarlo, Don Cecilio? Ya está usted bastante pasadito de tueste para eso. Ni tanto, señor cura. Ni tanto. Yo solamente mencionaba las ventajas de casarse a tiempo. A tiempo. Allá usted si no tiene una esposa que lo cuide y vea por su casa. Para eso aquí está mi hermana Don Mitila, que lo hace como nadie lo haría. Vaya. Hasta que lo reconoces. Gracias. Pero ignora usted la santa alegría de tener hijos. Pues qué. Mi sobrina Lucía no ha sido mejor que una hija para mí. Gracias, tío. Bueno. Hasta mañana. Me caigo de sueño. Con su permiso, señor cura. Que Dios la acompañe, Don Mitilita. Y tú no te me desveles mucho, Lucía. No, mamá. Vaya, vaya con el señor cura. Claro. Como usted está libre de ese peligro, puede recomendar el matrimonio. Por Dios, Don Cecilio, no diga usted de eso. Sí, sí, patrón. Que le busque a usted Francisco de la instanción. Ya lo estoy viendo. ¿Qué pasa, Francisco? Buenas noches a todos. Buenas y santas las tengamos, hijo. ¿De qué se trata tú? Pues dice mi jefe que le digo yo a usted, pero que se lo diga con muchísima discreción, que acaba de llegar de mosca en el tren de carga un muchachote desconocido, pero retebiendado, que es hijo suyo. ¿Eh? Hijo de usted, patrón. Caramba, hijito. Pues sí que lo has dicho con muchísima discreción. ¿Estás borracho? Yo no, patrón. Eso dijo el desconocido. ¿Qué dijo? Que usted es su padre. ¿Estará loco? Pues no lo parece. Hay chispas, patrón. Que es que un hijo suyo... Yo no tengo hijo ninguno. Adiós, ya luego este. Lájate de aquí. Está bien, patrón. Le preparamos de cámara a su muchacho. ¡Vete largas, idiota! Está bueno. Un hijo mío. Pues no faltaba más. Con mil demonios. María purísima. Cálmese, don Cecilio, cálmese. Tal vez se trate de un error fácil de deshacer. No, señor cura. Esto es un chantaje. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque ya me habían amenazado. Ayer recibí carta de la... de cierta persona. ¿De quién, tío? ¿Eh? ¿De quién qué? ¿De quién era la carta? No, no sé. No me hagas caso. No sé lo que digo. Pero si acaba usted de decir que ayer recibí... Que no sé lo que digo, te digo. Bueno, pero no se enoje usted conmigo. Sí, es verdad. Tiene razón. Mira, hija. Este, si no es un error, como dice el señor cura, es una calumnia. Claro, tío. No le digas nada a tu mamá. Pierda usted cuidado. ¿Dónde está ese muchacho? Lo tenemos encerrado en el cuarto de equipaje. Vamos a verlo. ¿Quiere usted que lo acompañe? No. Para arreglar estas cosas son necesarios procedimientos que usted no aprobaría, padre. Vamos. Señor cura, yo creo que sí deberíamos acompañarnos. No, hijita, no. Y tú menos que nadie. ¿Y por qué? Ya sabe usted que me sobran agallas cuando hacen falta. Sí, ya lo sé, pero... Sí, mi tío puede correr peligro. Aquí está, don Cecilio. Está bien. Lárgate. Sí, patrón. Con que usted es don Cecilio García. Y con que tú eres el hijo de Loisa Ruiz. Lo veo a usted bien enterado. Tu madre me escribió que venías. Luego no niega usted que la conoce. Creo que la traté un poco. ¿Un poco? Hace años. Sí, los que yo tengo y uno más. No llevo la cuenta. O creo. Al grano. Me escribió que venías suplicándome que no me enfurezca y que te trate con benevolencia. Lo haré si te largas ahora mismo del pueblo. No, señor. Yo he venido aquí a exigir derechos que son sagrados. Sí, ¿eh? ¿Qué derechos? Pues verá usted, a consecuencia de lo poco que trató usted a mi madre, mi madre tuvo a un servidor, porque soy su servidor a pesar de todo. Hombre, muchas gracias. No hay de qué. De modo que tú crees que yo soy tu padre. Sí, señor. ¿Y estás seguro? Segurísimo. ¿Tienes pruebas? Una sola, pero definitiva. ¿Cuál? Que me lo ha dicho mi madre. También te pruebo. Hombre, usted verá si no. A usted tal vez tuviera interés en engañarlo y decirle, este es tu hijo, aunque mintiese. Pero a mí, ¿para qué me iba a decir, este es tu padre, y que usted no lo fuera? Ah, qué cara. Y yo al ver a mi madre desamparada en la pobreza, ya sé que soy hijo de un sinvergüenza, pues qué más me da que ese sinvergüenza sea usted o sea otro. De modo que mi madre me ha dicho que es usted mi padre, y usted es mi padre. ¡Mentira! Usted es mi padre. Si lo repites, no respondo de mí. ¿Qué culpa tengo yo de que usted sea mi padre? Que no lo repita. No lo repetiré, pero no por eso dejará usted de ser mi padre. ¿Con un demonio? Acabemos. ¿Qué te ha propuesto? Poca cosa. Quiero que mi madre tenga lo suficiente para vivir decentemente, y yo quiero trabajo. ¿Y con qué vas a exigirme tú a mí todo eso? Con mi voluntad. Cuando digo yo quiero, no hay quien me detenga. Y aquí estoy. No me digas. Pues yo no tengo nada que darle a tu madre. Sí, hombre, ¿cómo no va usted a tener? Yo lo ayudaré a buscar. ¿Has terminado? No, señor. También quería decirle que en la vida de mi madre ha habido dos hombres. Uno, yo, su hijo, que no quiere más que su felicidad. Y otro, un desalmado que no ha hecho más que su desgracia, usted. ¿Eso de desalmado? Pues lo cambiaremos por granuja si usted lo prefiere. Tú te me largas ahora mismo del pueblo. A mí no se me impone ganar. Pues a mí tampoco. Te me largas, he dicho. No me da la gana. Como vuelvas a dar otro golpe, te meto en la caja. Pues métame que ya saldré. ¿Y esa patada que ha venido? Yo no sé, pero yo no me quedo atrás en nada. ¡Demonio! Tío, ¿qué pasa? Nada. ¿Qué haces tú aquí? Me dejó usted tan preocupada. Ah, este es el desconocido. Desconocido para usted, señorita. Para este señor no, porque es mi padre. No le hagas caso, Lucía. Es un chantajista, un bribón. ¿Qué quiere que lo mantengamos a la fuerza? ¿Un bribón? Yo podría decir de tal palo, tal astilla. Pero ¿para qué vamos a ofender a los palos y a las astillas? ¡Cállese, sinvergüenza! Calma, hijos, en el nombre de Dios. Es usted un cínico, un pillo. Señorita, si no fuera usted mi prima. No lo creas, Lucía. ¡Ramírez, pasón! Avisa al sargento Sánchez que encierre a este estafador. Ya lo mandé a llamar, señor. Enciérralo mientras llegue el sargento. Eso es. Y átalo porque se ve que está furioso. Atarme, nada más que lo intenten y ya verán. Hasta con que lo vigile. Además que no pienso escapar. Ya les he dicho que he venido de muy lejos para arreglar asuntos pendientes con este señor, que es mi padre. Si vuelves a decir que soy tu padre, te rompo la cara. ¡Don Cecilio, la rompo, si lo rompo! Pues rómpamela usted, pero usted es mi padre. ¡Caranaga! ¡Pues tío, por favor! Ahora ya no se revuelve usted, ¿verdad, amiguito? No me revuelvo, porque es mi padre. ¡Otra vez! ¡Sí, déjelo, tío! ¡Espréselo usted! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¡No, lo mato! ¡Llévate! Sí, vámonos, que hay que obedecer a mi padre. ¡Granuja! ¡Mi padre! ¡Pase lo que pase! ¡Fuérse, por favor! ¡Fuérsele! ¡Fuérsele! Pasele. Pero antes regalemos usted un cigarro. ¿Cómo no? Y voy a fumarme uno con usted, porque quiero decirle una cosa. Muy bien, joven. Muy bien. No se rinda usted. ¿Eh? No se raje. El tal don Cecil es un mandón y un usurero podido en pesos y sin corazón. Duro con él. Hombre, ¿qué se trata de mi padre? Pues duro con su padre. Y trabajo que le va a dar, ¿eh? Y no solamente él, también la sobrina, la señorita Lucía. Sí, ya he visto el genio que tiene. Del cocol. Pero bien que lo paga, porque tiene un novio. ¿Así qué pasa con el novio? Que se han radado con la mujer del boticario y ya le fueron con el cuento a la señorita Lucía. ¿Y pa' qué le cuento a usted? De modo que el novio de mi prima Lucía se ha enredado. Con la mujer del boticario, sí señor. Hijo mío, tengo que hablarte y voy a hacerlo como sacerdote que soy. Diga usted, padre. Siéntate. Hijo mío, vas a prometerme que será razonable. Sí, señor cura. Entonces vete, vete de aquí, hijo. En el primer tren. Así me gusta. En el primer tren, después de que haya ya dejado arreglado lo que vine a arreglar, porque antes no. Pero hijo, vas a comprometer la reputación del hombre más respetable de San Juan de Dios. ¿Y usted cree justo que él no sufra en su reputación a cambio de que yo vea a mi madre enferma de tanto trabajar, mientras mi padre nada en la abundancia? No, señor cura, no. Si ese hombre quiere mantener su reputación, que ampare a la madre de su hijo. Reflexiona, hijo. Tú serás cristiano, ¿verdad? Yo sí. ¿Y usted? Hijo. Perdóneme, padre. Sí, sí lo soy. Tanto que la Virgen de Guadalupe me quiere mucho, porque una vez que robé... ¿Pero has robado? Sí, hace mucho tiempo, siendo un niño. Robé pan para que mi madre no se muriera de hambre. Luego fui a ver a la Virgen para pedirle perdón, y la Virgen separó las manos que tiene siempre juntas. ¿Pero qué estás diciendo, muchacho? La separó, padre. O no sé si las lágrimas que me temblaban en los ojos me fingieron el movimiento. La separó así como diciendo... No te preocupes, hijo, que ya sé que lo has hecho por tu madre. Y después me sonrió. Y yo... Yo no he vuelto a robar más. Bien hecho, hijo mío. Por eso al ver la cara de santo que tiene usted, yo me dije... La Virgen me ha enviado a este buen padre... ...para que me ayude a convencer a ese otro mal padre de que cumpla con sus deberes olvidados. Hijito, yo... Usted habrá tenido madre, señor cura. Claro, hijo. La he tenido y la tengo. Muy ancianita. Pero la tengo, gracias a Dios. Pues que él se la conserve. Y que nunca le permita verla sufrir tanto como yo he visto sufrir a la mía. Cállate ya, muchacho. Cállate. Verdad que ya no puede usted pedirme que me vaya, señor cura. Voy a hablar con don Cecilio. Es un hombre muy duro, pero no importa. Voy a hablar con él. Hola, señor cura. Buenas noches, sargento. ¿Este es el muchacho? Este es. ¿Ya lo convenció? No, no he podido convencerlo. Peor para él. ¿Con que no quieres irte? No, señor. Entonces, como has venido en tren sin pagar y eso es un delito, ya le estás jalando para el bote. A sus órdenes, mi general. ¿Eh? No tanto, muchacho, no tanto. Solo soy sargento. ¿Solo? Pues tienes tú un aire tan marcial y tanta autoridad personal... ...que lo confunde a uno, la verdad. Bueno, pues, entonces, a sus órdenes, mi sargento. ¿Qué ha sido militar? He sido conscripto. Por eso sé reconocer a los militares de alta graduación. Y aunque usted no lo sea, pues, merecía serlo. Gracias, muchacho, gracias. Mira, vete del pueblo, tendré que arrestarte. Sí, a eso me dijeron que vendría usted, pero me dio risa. ¿Cómo que te dio risa? A sus órdenes, mi sargento. Me dio risa porque ya me imaginaba cómo era usted. ¿Y cómo soy? Un hombre de mirada severa, muy militar y muy valiente, como deben ser los militares, pero con un corazón bueno, como deben ser los corazones de los militares. Sí, ¿eh? Y óigame usted, mi sargento, yo he venido aquí porque no quiero que mi madre se muera como un perro. ¿O cree usted que hubiera venido por conocer a un hombre que puede dormir tranquilo y feliz, sabiendo que tiene a una mujer abandonada en la miseria y con un hijo? Don Cecilio dice que eso es mentira. Pues eso es verdad, verdad. Y yo no me voy de aquí sin haberlo hecho cumplir con su obligación. Cuando él conoció a mi madre, mi madre no tenía quien la defendiera. Pero ahora sí, porque los años hacen hombres. Y aquí hay uno, un hombre, un hombre que le pide justicia a otro hombre como usted. Muy militar, muy valiente, de cara muy severa, con un bigote muy raro. Pero que debajo de esa chamarra debe tener un alma honrada. Y debajo de ese tejano, el recuerdo de una buena madre. Y en el corazón, tal vez el cariño de un hijo. De un hijo que lo respetará y lo amará a usted, porque usted ha sabido merecerlo. Al demonio con el muchacho. Y ahora, dígame usted por dónde se va a la cárcel. A sus órdenes, mi sargento. No sigas. Maldita sea. Sargento, y si el muchacho dice la verdad. Yo voy a hablar con don Cecilio, que caray. Caramba, joven. Casi me ha hecho usted llorar. Pues, y al sargento. ¿Cómo se ha puesto de blandito? Ver pa' creer. Hasta aquí voy bien, ¿verdad? Pues, le diré. Se me hace que a don Cecilio no lo ablanda a usted, ni a su sobrina. Oiga usted. ¿Cómo ha podido engañar al señor cura y al sargento, que ya están tratando de que se quede usted? Dios sabe que infames mentiras les habrá contado. Pero a mi tío y a mí no puede usted embaucarlos. Chantajista, timador, ladrón. ¿Nada más? Y calumniador y falsario. Pero ahora mismo, en cuanto llegue el tren, se va usted de aquí. ¿Y usted quiere que me vaya yo? Inmediatamente. Pero usted, que es quien más me necesita. ¿Yo? Sí, señorita, usted. ¿Que yo lo necesito? Sí, sí también he venido por causa suya. ¿Pero qué dice este tío? No, este primo, no confundamos. Y yo no me voy de aquí sin dejar arreglado su asunto. ¿Qué asunto? Usted quiere mucho a su novio, ¿verdad? Yo sé que le importa. Ah, mucho. Porque yo sé que es su novio. ¿Mi novio qué? No, es mejor que no lo diga. Dígalo. Se lo exijo. No. Pero en cambio le voy a dar a usted un buen consejo. Cuando se enferme usted, no mande las recetas a la botica del pueblo. Pero usted sabe. ¿Quién se lo dijo? Ya hablaremos despacio. Usted es mi prima. Es muy bonita. Cien mil veces más bonita que la esposa del boticario. Pero... Y de usted no se burla nadie mientras yo vivo. Que no, con un demonio. Y perdone usted, padre. No insista. Para dejar satisfecha su conciencia, debe usted oírlo. No oigo nada. Investigue usted, hombre. No investigo nada. A ese pillo lo meto yo mismo en el tren de regreso. Aquí está el boleto, papá. Y aquí está el tren. Al pelo. Al pelo. Don Cecilio. Pero oiga usted, hijo. No oigo nada, padre. Oh, ven acá, hijito. Sí, papá. Puedes llamarme como te dé la gana, pa' lo que te va a durar. Vamos, al tren. A México otra vez. Un momento, tío. ¿Qué quieres? Yo creo que no debía irse así. ¿Verdad? ¿Tú también? No debía irse hasta que usted se convenciera y pudiera convencer a los demás. Pero claro. ¿Pero qué ha hecho este bandido que los ha cambiado a todos? Tenés razón, padre. Hasta a mí no la tienes. Vamos. Vamos a México, canaga. Pero, tío. Pero, tío. Pero, tío, 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 padre, ni nada. Vamos. Pero, padre, canaga. Vámonos, amigo. A México. A México, amigo. ¿Qué ha hecho el tren? Bueno, no. Bien. Espera, tío, tío. Tú, pues no faltaba más. Arriba. Arriba. Pero escucha usted, hombre. No, no, no. Así es el tubuleto. Y dile a tu madre que a mí no se me toma el pelo tan fácilmente. Vamos, vamos. Arriba. Vamos. Arriba. 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 ¡Vamos! Sí, tío, pero no ha hecho usted bien. ¿Cómo es eso? ¡Vamos! ¿Qué es eso? No, tío. ¿Qué es eso? No, hombre, qué va. Tú estás afautor, idio. Oh, te digo que yo lo oí. El patrón tiene un hijo y fue a traerlo. Si nunca se ha casado, hombre. Ay, yo tú, mire, este... ¿A poco nada más cazones se pueden tener chamacos? Pues claro. No más, eso me falta. Tú tomaras el partido de ese estafador. Pero, tío... Es un muchacho, patrón. ¡Cállate, idiota! Sí, patrón. Dile a Fermina que nos preparan los tacos. A mí no. Pues a mí sí. Cuando hago corajes, necesito comer. Igualito que yo. ¡Díjale! Y tú, Santiago, sáqueme una botella de tequila. Sí, patrón. Pues, ¿qué pasó? También preparamos tacos a su muchacho. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Cómo que qué? Me levanto por una aspirina y no los encuentro. ¿A dónde han ido? Que te cuenta esta. ¿Qué tú? Enojese usted, tío. Pero no debió tratar así ese muchacho. Ya basta, Lucía. ¿De qué muchacho se trata? ¿Qué te cuenta esta? ¿Qué muchacho es ese, hija? No, señora. Y gracias, padre, por dejarme la puerta abierta. No es posible. Es que lo pensé mejor y me bajé en el tren en la primera curva. ¡Lárgate de aquí! Ay, pero, padre. Después del trabajo que me ha costado dar con nuestra casa. Ay, hermano. Yo me muero del coraje. Pero te he llamado, padre. ¿De qué se trata? De nada. ¿Qué te cuenta esta? ¿Qué tal? ¡Toribio! ¡Santiado! ¡Toribio! ¡Santiado! ¡Patrón! ¿Dónde usted, patrón? ¿Vale, ese tipo? ¿Sunchacho de usted? ¡Idiota! Agárralo y sáquelo a la calle. Pero, tío... ¡Que lo saquen, he dicho! ¡Ya! ¡Pero, padre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Fuera! ¡Un momento, un momento! ¡Érame, títulos! Déjame abrir la puerta. ¡Vámonos, vámonos! ¡Faltaba más! ¿Pero me quieren explicar de qué se trata? ¡Se te cuenta esta! ¡Cuéntamelo de una vez! ¡Por Dios! Si usted quiere, señora, se lo cuento yo. Pero este muchacho me va a volver loco. ¡Pero, padre! ¡Es un demonio! ¡Fuera, échenlo! ¡Pero, padre, otra vez! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, su hijo, patrón! ¡Si lo repite, este descalabro! ¡Éstelo por la ventana, por donde entró! ¡Fuera, a la calle! ¡Fuera! ¡Fuera, amigo! ¡Así! ¡A la calle! ¡Fuera! ¡Táronos! No es necesario ser tan violento, tío. ¿Que no? Pero se da cuenta del escándalo que va a armar en todo el pueblo. Si lo hace, mañana me las entenderé con él. Bueno, y si deberá resulta ser hijo de usted. ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada. Que te cuente esta. ¡Hijo suyo, has dicho! Sí, mamá. ¡Hijo de mi hermano! ¡Sí, mamá! ¡Hijo de tu tío! ¡Sí, mamá! ¡Señora, señor! ¡Señora, señor! ¡Aquí, aquí adentro! ¿Pero qué? Ay, patrón, estaba yo preparando los sustacos. ¿Cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo qué? Allí, ahí adentro. Allí, urana. Allí. ¿Eh? ¡Es el colmo! ¿Usted gusta? Perdóneme, padre, pero no comía desde ayer. ¡Cata, doña Luisa! Mamacita, no se imagina qué días tan agradables y descansados estoy pasando en la casa de mi padre, que es una gran persona. Todos me quieren y me tratan a cuerpo de rey. Prepárese, porque pronto le avisaré para que venga y se acabe de arreglar todo. No trabaje mucho. Un abrazo apretado de Juan de Dios. Hijo mío. ¿A qué sabrá usted esto, Fermina? Pero qué picoso. ¡Caray! ¿Cómo tragan? Pues el que trabaja tiene que comer, ¿no? Pero si el único que trabaja aquí es Juan de Dios. ¿Por órdenes de la patrona? Doña Domitila dijo, si ese muchacho quiere quedarse a vivir aquí, dióquiz, pues para ir todo el trabajo. Y para dormir que le diéramos el cuarto medio destechado y sin nada de cobijas. A ver, ¿hasta cuándo aguanta? Pues Juan de Dios aguanta. Ah, eso sí. A lo mero macho, ¿para qué más que la verdad? Y eso que apenas come, pobre. Pero doña Domitila no deja que se le den más que frijoles y atoles. Y si están acedos, mejor. Pues con razón, y viene a desayunar. No, es que fue con el camión a traer la leña y ya sabe que no hay desayuno. Hasta que la descarga toditita allá en el patio. Ahora, levántate a ver que están tocando. Ahora te toca a ti. ¡A Dios, cómo a mí te toca a ti! ¿A ti? No, a ti, qué bárbaro. Bueno, vámonos dos para que no haya trampa. Venga, pues, ándale. Sí. Ahora, abre que a ti te toca. Ahora te toca a ti, abre tú. Ah, cómo son flojos en esta casa. Cómo somos flojos, ¿no? Buenos días, hijo. Buenos días, señor. Doña Domitila me dijo que pasara por ella para ir a misa. Ya lo hiciste. Anda, ve a ver si ya se levantó. Ahora te toca a ti. ¡A Dios, a ti! ¿A ti? No, a ti. ¿A ti? Pero, hijo. Bueno, pues, vámonos dos. Bueno. Buenos días, señor jura. Buenos, hijo, buenos. Aunque para ti no muy buenos. Regula, si tú nada más lo reconoció a usted por los zapatos porque no podía incorporarme. Espera un momento, hijo. Diga usted. Muchacho, ¿pero cómo vienes? Pues mucho mejor que cuando me fui, hoy a las cuatro de la madrugada. ¿Con el frío qué hace? Sí, pero muy bien abrigadito, así como usted me ve. Qué barbaridad. Pero ya voy entrando en calor. Claro, a fuerza de cargar. ¿Qué mal te tratan, hijo mío? No, ni tanto, señor cura, ni tanto. Nada más como si fuera yo una bestia. Y sé que comes muy bien. ¿Yo? No, ¿qué va? Sí como muy bien. Con un apetito que da miedo. Lo único malo es que no me dan de comer. Me matan de hambre, señor cura. Pero no me importa. ¿Con qué paciencia los hombres, hijo? Y con gusto. A mí no me descorazonan tan fácilmente. ¿No quería yo estar aquí? Bueno, pues ya estoy. ¿Que no me quieren? Pues que no me quieran. Ya me querrán. ¿Y si no? No importa. Yo quiero. Y basta. Hijo mío. Yo quiero. Yo quiero a mi madre, señor cura. A mi madre, porque ella sí que ha pasado por mí. Y ha sufrido mucho más. Penalidades, hambres, miserias. Pues yo le aseguro a usted que mi madre acaba entrando en esta casa. O yo dejo aquí la vida. Que Dios te ayude, Juan de Dios. ¿Qué pasa, señor cura? Buenos días, doña Domitilita. Nos vamos, ya es tarde. Cuando usted guste. Hija. ¿Padre? Supongo que no ha olvidado usted que hoy le toca confesión. No, ¿por qué? ¿Ha hecho usted un buen examen de conciencia? Naturalmente. ¿Por qué me lo pregunta? Por saberlo, hijita. Ah, vaya. Pues sí, señor cura. He hecho muy buen examen de conciencia. Ya hablaremos en el confesonario. Hablaremos. ¿Y Lucía no viene? Más tarde. Se le pegaron las sábanas. Santiago, vete a hacer algo. Que ese muchacho no se da abasto para todo. Ah, qué patroncita. Sí, sí se da. A trabajar, he dicho. Como usted mande, patrona. Y tú, Toribio. Cuídame mucho a Juan de Dios. Déjeme lo de mi cuenta, patrona. Adiós, señor cura. Así no me gusta ver de trabajar. A usted le encanta el trabajo. A mí sí. Pero el trabajo de los demás. Y el mío. Sí, eso quería decir. Usted sí cumple con sus obligaciones. No como otros que trabajan aquí. Mejor que Santiago Segura. Y es usted mucho más inteligente que él. Y mucho mejor persona. ¿Mejor? Sí, nada más que él gana más que usted. ¿El que nos dijo? No, pero yo no lo imagino. ¿Por qué en esta vida no se premia a los que valen, sino a los lambizcones? Verdad. Yo gano 50 a la semana. Y el infeliz gana 70. No, hombre, qué injusticia. ¿Y en un descuido hasta le robar al patrón? En un descuido, no. En todos los descuidos. El retejadero. Usted le gana. ¿Eh? A trabajador, honrado, a todo. Bueno, tampoco te voy a negar que... Yo también tengo mis musquitos. ¿Ah, sí? Pero Santiago ya tiró la raspa. Nada más en la venta del maíz. Se mordió 300 del águila y en la de las semillas 200. Pero fíjale, mano. Métele a la leña para que padecite a desayunar. Sí, patrón. Patrón. Ay, qué bono. Sé que le digan un macín. De puro gusto voy a la cocina. ¿Atráeme un taco? No, mano. Echarme un tequila a tu salud. Pues muchas gracias, hombre. Pero métele. Métele a la leña. Sí, patrón. ¿Qué hubo, Juan de Dios? A sus órdenes, mi sergento. ¿Cómo te trata la fiera? ¿Cuál de ellas? La peor, doña Domitila. ¿Mi tía? No, pero sí es un ángel. Sí. Sí. Siempre me está gastando bromas muy simpáticas. Ayer me puso unas tijeras de punta en la silla por si me sentaba. No te digo. Sí, yo hoy por orden suya tuve que cargar toda esa leña del monte hasta el camión. Y ahora tendrás que descargar. Bueno, eso se supone. Ah, se supone. Sí, porque me la van a descargar otros. Ojo al parche. ¿Qué hubo le tú? ¿No piensas descargar? Sí, señor. ¿Y yo solito? Pues claro. Sí, porque estoy retepicado con lo que dijo don Toribio. ¿Pues qué dijo? Usted lo oyó, ¿verdad, mi sergento? ¿Yo? Por supuesto. ¿Qué dijo? Que él era el único en esta casa que podía descargar todo ese camión sin ayuda. Toribio es el único. Sí, eso dijo. Y que ni un joven como yo, y mucho menos un viejo como usted, podemos descargarlo. ¿Viejo yo? Viejo y guango. ¿Y guango? Eso dijo, sí, señor. Yo le contesté que usted me parecía muy fuerte. ¿Que parecía nomás? Sí, pero él me dijo que eso era hace mucho tiempo. Que ahora los años lo han cambiado y lo han vuelto a usted guango y más David que una chamaca. Pues ahorita mismo lo veremos. No, pero no sea usted tonto. ¿No ve que la leña está mojada y pesa mucho? ¿Y qué con qué? Cuidado, ¿se va usted a relajar? ¿Yo? Pero si eso no es nada para mí, sargento. Van a ver ustedes ahorita. Miren, dos de un jalón. Qué bárbaro. Qué fuerza. Qué musculatura. Es un atleta. ¿Y ahora tú? ¿Vos quieres que ahí? Qué bueno que llegas, desgraciado. Pero el viejo y el guango y el que no puede con su alma eres tú. ¿Yo? Tú que has mojado la leña y has hecho los tercios de tiro pesados para que el muchacho no pudiera con ellos. Pero el que no puede eres tú. ¿A poco tú sí? Pues ya lo has visto. Pero el viejo y el guango y el que no puede eres tú. ¿Que no puedo? Claro. Y vas que tú. Y ahorita vamos a verlo. Vamos a verlo. Pues empieza tú. No, ya empecé. Ahora te toca a ti. No, a ti. No, a ti. A ti. A ti. A ti. Bueno, pues vamos. Ándele, vámonos. Ándele a ver si te raja. Ándele. Ándele a ver si es lo mismo cargar que comer. ¿Qué le dije, sargento? Eres estupendo, muchacho. Bueno, a lo que vine. Quiero hablar con don Cecilio. ¿Pase usted? Está. Pues a esta hora siempre está en su despacho. Necesito avisarle que se cuide. ¿Que se cuide? ¿De qué? Hay aquí mala gente que se la quiere armar. Caramba, pero en qué lío se mete mi padre. Cosas viejas. Pero tú debes estar chango y ponerte alerta. Porque pueden atreverse a venir aquí. Cómo no, mi sargento. ¿No ve usted que se trata de mi padre? ¡Virillo! ¡Adelante! Buenos días, señorita. Juan de Dios. Buenos días. ¿Qué va usted a salir? Sí, es. A mí soy a confesarme. ¿Tan temprano y con el frío que hace? Ya estoy acostumbrada. Pues se le van a helar a usted los pecados de aquí a la iglesia. Bueno, y eso que apenas si tendrá usted pecaditos. Más. Y más grandes de lo que yo quisiera. Así acaso es de ser un poquito enojona. Y eso no está bien, porque solo son enojones los que no son felices. ¿Y te preocupa que yo no lo sea? Mucho. No me digas. ¿Y por qué? Pues porque yo quisiera... Porque yo quiero que sea usted feliz. Vaya, ¿y por qué quieres que sea yo feliz? Pues porque, no sé, ¿será que la sangre llama? ¿La sangre llama? Me vas a hacer reír. Aunque de veras seas hijo de don Cecilio, yo no soy su sobrino. ¿Cómo? Yo no soy hija de doña Domitilo, en realidad. Solo soy su ahijada. ¿De veras? Me quedé huérfana desde muy niña y me recogieron en esta casa. Pues entonces no son tan malos como parece. Para mí han sido muy buenos. Pues qué bueno que tengan algo de buenos, y qué bueno que usted y yo no seamos primos. Me alegro muchísimo. ¿Por qué? Pues no sé, pero bueno, me alegro muchísimo. Y ahora más que nunca me da mucha pena que no sea usted feliz. Porque yo sé que usted sufre. ¿Qué vas a saber? Sí, sí lo sé. Sufre usted por su amor y por su amistad, porque usted era íntima amiga de la esposa del boticario. Éramos como hermanas, desde niñas. Y su novio la traicionó con ella y... Y usted sufre porque cada día lo quiere más. Y estoy loca de pena con la deslealtad de un hombre, a quien quiero tanto. Y la traición de una amiga de toda la vida. Y la gente, en vez de compadecerme, cree que yo fijo querer a Damián para disimular los amores culpables de los dos. Pues ahora me explico su margen. Por eso quiero irme a confesar, y porque anoche... Ah, no, porque anoche no vale la pena que se confiese usted. ¿Por qué no? No, porque lo escuché todo. Desde ese rincón, ahí estaba yo callado y sin respirar. Y oí cuando su novio, el tal Damián, le decía a usted por la ventana que la única solución a todo era que se fuera usted con él. Cállate. Ese hombre no la quiere usted bien. Ah, y si no llega a ser por no armar escándalo, yo salgo y le rompo la cara. Bueno, pero también oirías que yo no acepté. Sí, pero usted está en peligro, señorita. Juan de Dios. Porque está usted muy enamorada de él. No. Sí, y por eso no salió usted acompañando a su madre, bueno, digo, a su madrina, a la iglesia, para salir solita. No. Sí, porque el tal Damián debe estar esperándola por ahí. Bueno, basta ya. No, no. Déjame salir. No, no salga usted, yo le ruego, yo le exijo que no salga usted. Déjame salir. No, pero no comprende que ese hombre no la puede querer bien. Sí me quiere. ¿Y eso es querer? El que no sufre y no llora y padece por un querer como yo, por el de mi madre, no quiere. Puede que tenga razón. Ah, ese silbidito debe ser del tal Damián, ¿verdad? Sí. No, no. Déjame, quiero verlo. Recuerda usted que el primer día que nos conocimos yo le dije que mientras yo viviera no habría nadie que se burlara de usted. Sí. Pues era verdad. Y ahora, para adentro. ¿Te digo una cosa? No, no que te deje salir, ¿eh? No. Entonces puedes decirlo. Que con razón te llamas Juan de Dios, Juan. Dios te ha enviado esta casa. Perdónenme, joven, pero en las casas decentes se toca a la puerta principal. No se silba. ¿Eh? Usted es Damián, ¿no? Sí, ¿y qué? No, que aquí estoy para atenderlo. Bueno, ¿y usted quién es? No, eso no importa. Pero de parte de la señorita Lucía, que si insiste usted en verla, la espere esta noche aquí. ¿Y saldrá? No, pero saldré yo para atenderlo. Eso en caso de que usted insista. Pero yo le aconsejo que mejor no insista. Pero oiga, usted... No, usted... Óigame. Usted, óigame. Esos terrenos siempre han sido unidos. Pues el metralla dice que son de él. ¿Y qué? Que el hijo, el metrallita, que es un matón como usted sabe, ha echado habladas delante de sus amigos y dice que hoy mismo vendrá que hacerle firmar una renuncia de sus derechos. Que venga si quiere. ¿A qué lo espero? Por favor, don Cecilio, sea usted prudente. La prudencia de los demás es lo que envalentona a esos matones. Si viene, puede que se encuentre con lo que nos espera. Bueno, yo quise prevenirlo. Y yo se lo agradezco. Cuente conmigo. Gracias, argento. Hasta pronto. Hasta pronto. Ángelos. Ya acabamos. Y gané yo. No, yo. No, yo, yo, yo. El que ganó fui yo. ¿Eh? No, que están empatados. Si yo metí la última. Sí, pero Santiago metió la primera. Ahí está. No gané yo. Y el desempate se jugará con el maíz, que no tarda en llegar. Y gano yo. Pasen. Pasen. Ya que vinieron hasta aquí, quédense a desayunar. Pero tanta molestia. Si están ustedes en su casa. Pues muy agradecida. Termina. 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 Siéntense con confianza. Gracias. Termina, ¿no me oyes? Niña. El desayuno. También para doña Marianita y Caridad. Luego, luego. ¿Ya se desayunó Cecilio? Oh, ¿desde cuándo? El que no quiso fue Juan de Dios. Que dice que está en huelga de hambre hasta que dejemos de darle purititos frijoles a cero. Ah, pero le das eso condenada. Pues como usted no quiere que se le dé otra cosa. No digas tonterías que hay visitas. No lo besas. Pues sí, ¿ves? Ya cállate y sirve un poco de jamón. Lo sacaré yo, doña Domitila. ¿Eh? ¿Pero qué es esto aquí? Servirlas. Retírate enseguida. Servidor de ustedes. Gracias. Retírate enseguida. Domitila, ¿y usted es el joven que...? Sí, señora. Ay, es muy simpático. Que te retires inmediatamente. Ah, sí, pero antes quiero aprovechar la oportunidad de decirles a estas encantadoras vecinas... Gracias. No hace falta que les digas nada. ¿Cómo no? Quiero que se enteren de lo generosa que es usted conmigo. Ya lo saben. Sí, pero es mejor que les conste. ¿Por qué andan diciendo las malas lenguas que en esta casa me matan de hambre? Y que no me dan de comer más que frijoles y atoles agrios. Pero... No, eso es una vil calumnia. En esta casa me tratan a cuerpo de rey. No tanto. Y ahora lo van a ver ustedes para que lo puedan contar por todo el pueblo. En primer lugar, si esta ropa uso es porque... Pues porque me gusta nada más. Porque en mi cuarto tengo magníficos trajes que me han dado en esta casa. ¿Verdad, tía? Y en cuanto a la comida, toda la que hay aquí está enteramente a mi disposición. Y ahora lo van a ver. No, no, basta con que tú lo digas. No, pero es mejor que les conste, tía. No es necesario. Por ejemplo, esta mañana se me ocurre desayunar con jamón. Pues miren ustedes qué tajadotas. Oye, precioso. Ya, ya, ya. Ya sé que me va usted a decir que me sirva más, pero no. Quiero dejarle un huequito a la salchicha. Qué simpático, ¿no? Mucho. Muchísimo. Oye, simpático. Ya terminaste de servirte. Me falta esta patita de pollo y un poquito de queso. Te vas a atragantar. No, tía, porque para eso está el vino. El vino que hace que se le resbale a uno todo. Salud, mi querida tía. Salud, encantadoras vecinas. Frota, frota, bien, condenado. Cómo no, si la frotada es mi especialidad, tía. Y no me llames tía. Con que almorzaste opíparamente, ¿eh? No, pues no se crea ni tanto, ni tanto. Pues ahora vas a pagármelo en trabajo. Encantado, es una moneda que me sobra. Hola. ¿Se puede pasar? Se puede pasar que te metas sin permiso, metrallita. Lo que no se puede pasar es que no te quites el sombrero en donde está una señora. En donde está una señora puede, pero en los casos dudosos... ¿Vienes a insultar? No, de ninguna manera, usted no. Y me voy a aceptar, con su permiso. Y sin su permiso, pues aquí no se engaña nadie. Bueno, ¿qué quieres? Traigo un recado de mi tata para don Cecilio. Voy a avisarle. Hola, metrallita. ¿Y tú qué tal? Pues nada, aquí nomás. Pues que aquí no hay ratoneras que andan las ratas sueltas. No, aquí no hay. Porque aquí los únicos animales que se meten son cucarachas. Y para eso tenemos la escoba. Cállate. Que las escupideras no hablan. Pues a ti se te oye. Aquí está mi señor padre. Ya estás tú aquí, ¿no? Pues que no me ve. ¡Cálmase, sirio! Vete, don Mitila. Sí, tía, mejor se la que se vaya. Está bien, fuera los dos. Pero fuera. Yo voy a buscar a los criados. Tú quédate cerca y ten mucho cuidado, Juan de Dios. Claro, tía. No ve que se trata de mi padre. No ha de tener usted la conciencia muy tranquila desde el momento que me estaba esperando. ¿Y qué tienes tú que ver con mi conciencia? Casi nada. ¿Qué diablos has venido a hacer aquí? De parte de mi padre. Que me firme este documento voluntariamente. Quiera o no quiera. Renunciando a la propiedad de los terrenos que usted ya sabe. ¿Y quién es valor para hablarme así? Vamos, hombre. Para hablarle a usted no se necesita valor. Fuera aquí. Pero primero me firma. Si no quiere que le dé un plomazo. Si me amenazas. ¡Canada! A mi padre no, a mi padre no, ¿entiendes? Traidor. Pegando por la espalda. ¿Y tú cómo agarraste a mi padre? Déjalo, Juan. Esto es cosa mía. No, déjame usted, padre. Que aunque no es de mi peso, puedo con él. ¡A la calle! Ahora porque tienen la pistola. ¡Vámonos a la calle! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la calle! Despachado. Y usted perdone, padre, que me haya metido en sus asuntos. No hacía falta. Yo me basto y me sobro. Sí, ya lo sé. Es que no me pude contener. ¿Por qué has hecho esto? Ya sabes que yo no te estimo. No, ni yo a usted. Ni te lo agradezco. Tampoco hace falta. Pero mi madre me ha dicho que es usted mi padre. Lo he visto en peligro y he intervenido, pues cualquier hijo hubiera hecho otro tanto. ¡Vuelta con eso! No voy a estar escandalizando llamándolo a usted padre. Y en la primera oportunidad me voy a portar como un pillo y como un cobarde, que es lo que usted me cree. Ah, ¿sólo lo has hecho? Por quitarle a usted la razón y por dársela a mi madre, nada más. Pero oye. No, oigo. Pero es que tengo que decirte. Si tiene usted algo que decir, llama a usted a mi madre y se lo dice. Que ella me lo comunicará, así vale la pena. Espera. No, no puedo, porque hay mucho trabajo. ¿Verdad que fue mejor que almorzara yo bien? Si no, me hubieran faltado las fuerzas. Ya se fue el metrallita. O hay que echarlo a patadas. A tiempo llegas tú, ladrón. A mí esclavízame de trabajo y mátame de hambre, que así le das gusto a los que te pagan. Pero a mi padre no le robas tú más. ¿Yo? Que tú eres un bandido. No te mandes, mano, no te mandes. ¿Qué estás diciendo? Que este es un ladrón. No, no sabes lo que dices. Yo respondo por Santiago. Ay, es usted padre. Ya sé lo que te clavaste, en la venta del maíz y en la compra de la semilla. Ah, esos 500 pesos. Son mentiras de Toribio. Son verdades. Pero es eso cierto, Juan. No, patrón. Son puras calunias de Toribio. Acusarme el que cuando pesó y vendió el trigo se clavó 350 pesos. 400, no le rebajes. No, no, patrón. ¡Tanaya! ¡Sin vergüenza! Y yo con los ojos cerrados. Gracias a que este muchacho se ha interesado un poco por mis cosas. Y como en esta casa no queremos más que gente honrada, ya se me están largando. Eso será si el patrón lo quiere. Aunque no quiera. Yo quiero y basta. Y yo también. ¡Largo! Pero, patrón, le vas a decir más caso a este que a nosotros. Cuando siempre está usted diciendo que es un gorrón o sin vergüenza y un chantajista. Yo puedo decirle lo que me dé la gana. Que para eso soy su padre. ¿Eh? Digo que para eso soy el patrón. Pero ustedes son un par de ladrones. ¡Fuera! ¡A la calle! ¡Vámonos! ¡Venos últimamente de mi mejor caso! ¡Vámonos! 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 No que te dije, Juan de Dios. Dios te ha enviado esta casa. Acabarás por creer que es hijo tuyo. No lo creo, pero... ¿Pero qué? Pero qué sé yo. Sosténtelo tuyo, Cecilio. Que si no, ese muchacho y su madre acabarán por quitarte el pan del sobajo. Nosotros no quitamos porquerías. ¿Cómo te atreves a contestarme? ¿Pero qué es esto? Esto es, que Dios de cuando en cuando manda aquí a la tierra un alma fuerte que haga cumplir sus mandatos y diga sus verdades. ¿Sus verdades? ¿Cuáles? Que usted ha querido acabar conmigo por el único delito de haber venido a esta casa y exigir justicia para mi madre. Lucía, ¿pero has oído esto, hija? Sí, mamá. Ya está la comida. Fermina. ¿Qué quieres tú? Que pongas un cubierto para mí en la mesa. ¡No! Sí, y andando. Así por la buena. Sí, patrón. ¿Pero qué te has creído? ¿Que vas a mandar aquí? No, señora, pero creo que ya es hora de que empiece a poner un poco de orden en mi casa. Y ahora, padre, con su permiso, voy a escribirle a mi madre. Haz lo que quieras. Voy a escribirle a mi madre para decirle que venga a vivir con nosotros. ¡No, no! ¡Pero estás loco! ¿Tu madre aquí? Eso sí que no. Ah, no. ¡Por supuesto que no! Bueno, pues entonces no. Querida madre, venga usted inmediatamente a la casa de mi padre. Cuidadito con lo que haces. ¡A mí no me tomas por pedo! ¡Tu madre no entra a esta casa! ¡Ah, no! ¡No! Bueno, pues entonces no. Y ustedes dispensen. Querida madre, venga usted inmediatamente. ¡He dicho que no! Aquí será usted recibida con los brazos abiertos. ¡Se está burlando de nosotros! Todos quieren que venga usted. Déjalo que escriba lo que quiera. Peor para su madre. ¡Si viene, la corro patadas! Pero si nadie quisiera, yo quiero y basta. Y no le mando a usted mi mejor abrazo. Porque ese lo reservo para cuando llegue usted. Dale recuerdos míos, Juan de Dios. Mire usted qué árbol tan hermoso, mamá. Ay, por Dios, hijo. No me hagas caminar más. ¿No quiere usted seguir viendo el pueblo? Estoy muy cansada. Me has hecho dar una de vuelta. Bueno, pues siéntese aquí un ratito. ¿No sería mejor que fuéramos a la casa de una vez? ¿A la casa? Sí, enseguida, pero este... ¿Qué? Que quisiera que conociera usted antes la iglesia. Está preciosa. Mañana me lo enseñarás todo. Ya que haya descansado, hijito. Pero es que la iglesia es tan bonita y el señor cura tan simpático. Se lo presentaré a usted de paso. ¿Qué te pasa, hijo? Es que no me quieres llevar a la casa. Ay, pero qué cosas tiene usted, mamá. Si para eso la he hecho venir. Pues vamos. Juan de Dios. ¿Qué tal, mi sargento? Bien, ¿y tú? Pues nada, aquí me ve. Preséntame, hijo. ¿Eh? ¿Hijo? Sí, sargento. Le presento a mi madre, que acaba de llegar. ¿Mi madre? No, mi sargento, la mía. Mamá, este es el sargento Sánchez. Un buen amigo. Tanto gusto. El gusto es mío, señora. Pero, ¿cómo te has atrevido, muchacho? ¿Eh? La verdad es que no lo entiendo a usted, mi sargento. Juan de Dios. No comprendes que don Cecilio... ¿Eh? Nada usted claro. ¿Qué le pasa a don Cecilio? Nada, mamá. Nada. ¿Qué le va a pasar a don Cecilio? ¿Verdad que no le pasa nada a don Cecilio, mi sargento? Nada, señora. Nada. Pero, ¿cómo él es tan así? No sé cómo la recibirá usted. ¿Qué? ¿Quién no sabe usted cómo recibirá mi padre a mi madre? Pero, mi sargento, ¿cómo la va a recibir? Con los brazos abiertos. ¿Sí? Naturalmente. La recibirá con los brazos abiertos. ¿Lo oye usted? Con los brazos abiertos. Basta con que yo lo quiera y basta con que sea mi madre. Claro, sí, claro. Pero... ¿Pero qué? ¿Conoce usted a don Cecilio? Sargento. Claro. Qué tarugo soy. ¿Cómo no lo va a conocer? Bueno, con permiso. Tengo mucho que hacer. Mucho gusto. ¿Qué pasa aquí, hijo mío? Tú no me has dicho la verdad. Tenga confianza en mi madre. El único que ha ido a recibirme a la estación ha sido tú. ¿Por qué? ¿Y por qué esos peros del sargento? ¿Por qué él es así, mamá? Le dicen, ataque esa trinchera. Y contesta, pero... ¿Y si no se dejan? Le dicen, arreste a ese hombre. Y contesta, pero... ¿Y si es inocente? Es muy pobre de espíritu, mamá. Vámonos. ¿A la casa ya? A la casa ya, pero... Ahora eres tú el de los peros. Es que quería llevarla a la iglesia y que conociera a usted al señor cura. Qué capricho, hijito. Ya lo conoceré después. Lo que yo quiero ahora es descansar. Sí, mamá. Tiene usted razón. Venga usted. Es por aquí. Ah, pero de paso nada más, veremos la iglesia. Bueno. Ahí viene el señor cura. Decididamente, tú no tienes gana alguna de llevarme a esa casa. Buenas tardes, hijos. Muy buenas, señor cura. Esta señora es mi madre. Me lo estaba imaginando. La paz de Dios sea con usted, hija mía. Mucho gusto, señor cura. Juan de Dios no ha dejado de hablarme de usted desde que llegué. ¿Sí? Sí, padre. Lo he puesto a usted por testigo del gusto que le dio a mi padre, a don Cecilio, cuando llegué a verlo. ¿Cómo? ¿Que me has puesto por testigo? Se acuerda usted, padre, de los abrazos tan apretados que me dio. ¿Don Cecilio? Sí, don Cecilio, sí. Y del gran recibimiento que me hizo. ¿Se acuerda usted? ¿Yo? Bueno, pues... Y la alegría que demostró cuando le dije que iba a traer a mi madre. ¿Verdad que se acuerda usted? Diga usted que sí, padre. Que se acuerda de todo eso. Sí, claro que me acuerdo. Lo veo usted, madre. Sí. Alabándose a Dios. Bueno, dispénsenme ustedes, pero tengo algo que hacer. Algo muy urgente. Con permiso. Espéreme un segundo, mamá. Señor cura. ¿Por qué nos deja usted así, padre? ¿A dónde va tan deprisa? Al pueblo vecino, hijo. A confesarme con el padre, Cipriano. ¿A confesarse usted? Sí, Juan de Dios, a confesarme. Porque me has hecho pecar. Me has hecho decir la primera mentira de mi vida. Y lo peor de todo es que no me arrepiento. Sí, tengo que confesarme a toda prisa. Aquí, mamá. Aquí, esperaremos aquí. Pero, hijito, ¿me vas a tener más tiempo de pie? No, un momentito, nada más. Ay, pero si hace más de dos horas que me traes caminando por todo el pueblo. Es que el tren llegó demasiado temprano y tuvimos que hacer tiempo para llegar. ¿Para qué? ¿No me escribiste que me esperaban con los brazos abiertos? Sí, pero... ¿Pero qué? Es que quiero sorprenderlos. Pues de una vez, hijo. Sí, mamá. Hay que esperar la señal que me dé mi prima. ¿La señal? ¿Para qué? Ahí está. Venga, usted. Ay, no. No, Juan de Dios, qué misterio es este. Dime la verdad. Venga, usted. No, no debí haber venido. Y mucho menos debo entrar en esa casa. Es que ya no me tiene confianza. Sí, hijito. ¿Cómo no? Entonces, venga, venga. Por esta noche dormirá usted aquí en mi cuarto, doña Luisa. No me esperaban, ¿verdad? ¿Cómo no? Siéntese. Le agradezco mucho sus atenciones, señorita. Dígame, Lucía. Bueno, le agradezco mucho sus atenciones, Lucía. Pero estoy muy nerviosa y no me gusta entrar así con tapujos en una casa ajena. ¿Ajena? Si usted es la dueña de esta casa, madre. Juan de Dios tiene razón. Me temo que no. Sí, ya verá. Ya verá cómo se lo dice mi padre mañana mismo. ¿Qué te pasa, Lucía? ¿A mí? Nada. Puede usted estar tranquila, señora. Esta es su casa. Bueno, yo los dejo un momentito solos para que platiquen. Tendrán ustedes tantas cosas que decirse. No vayas, Lucía. Quiero decir, no te vayas. No tengas cuidado, Juan de Dios. Volveré. Volveré enseguida. Lucía. Lucía. Déjame. He venido solo para decirte que te vayas y no me molestes más. Ah, no eres sincera. ¿Qué no? ¿No recibiste mi carta? Sí. Pero eso de que hemos terminado para siempre no lo he creído. Porque tú me quieres, Lucía, y me querrás siempre. Qué presumido eres, hijo. Bueno, pues crea lo que quieras. Allá tú. Entonces, ¿es cierto lo que dice? ¿Ese infeliz que se ha metido en tu casa te ha cambiado? Es cierto. Pero Juan de Dios no es ningún infeliz. Vale mucho más que tú. ¿A poco ya te enamoraste de él? Sí. Ni siquiera lo había yo pensado. Y mira lo que son las cosas. Te tocaba a ti, precisamente a ti, hacerme ver que eso es muy posible. Sería absurdo. Sería natural. Juan de Dios es capaz de amar como nadie. No me digas. Por cariño a su madre lo he visto temblar de frío y desfallecer de hambre sin quejarse. Lo he visto humillarse a los insultos y sonreír a las burlas. Todos contra él. Y él con su cariño siempre hacia adelante. Resignado. Fuerte como un roble. Va. Ese muchacho tiene una voluntad para creer que asusta de inmensa. Mira, no trates de darme celos y escucha. Escucha tú. Que tienes todavía mucho que aprender de él. Viéndolo, te da vergüenza de no ser como es él. Obstinado en el bien. Valiente. Y siempre alegre. Junto a él, te das cuenta de la falsedad de ciertos cariños. Y de las mentiras del que dice quererlo a uno. No, hombre. Él te enseña que un cariño verdadero y una voluntad fuerte son las fuerzas del mundo. Gracias a él he visto desnudas tus mentiras y lo sucio de tu modo de querer. Y ahora ya sé yo, y ya sabes tú, por qué he dejado de quererte. Y eso es todo también. No, Lucía. Falta algo. Falta que yo le rompa la cara a ese pobre diablo. ¿Ah, sí? Pues vete con cuidado. Porque ese pobre diablo fue el que sacó a golpes de mi casa al metrallita. ¿Fue él? Sí. Caray. Ya sabes a qué atenerte. Ven. Tú no puedes querer a nadie más que a mí. Suéltame. Y ahora mismo me cumples tu promesa y te vas conmigo. Suéltame, Damián. No te suelto. Ya tengo el coche listo. Andando, ¿cómo estás? Que me suelte, te digo. Óigame, joven. ¿Será mejor que suelte a la señorita, no cree? Sí, sí, señor. Sí, yo solo estaba bromeando. ¿Y ya terminó? Sí, señor, pero no, no se excite. Pues váyase, ¿no? Sí, sí, ya, ya me iba. Y para siempre. Cobarde. Espera un momentito, mujer. ¿Qué quieres? Decirte una cosa. ¿Qué? Primero quiero estar seguro de que no somos primos hermanos. Ya te lo dije. Pues yo no me resigno a que nos quedemos sin ningún parentesco. ¿Cómo dices? Que tú no me dejas picado y que muy pronto vamos a ser parientes muy cercanos. ¿Eh? Que vamos a casarnos, tonta. ¿Tú y yo? Sí, en cuanto me reciba de abogado. ¿Tú de abogado? En esta casa no me han dado tiempo de decirlo, pero ya voy a recibirme. Con razón, enborucas a todo el mundo. Y a ti también. Y vamos a casarnos. ¿Y si yo no quisiera? Ah, no importaría, porque yo quiero y basta. ¿Verdad que basta? Juan de Dios. Buenos días, tía. Que no me digas tía. No, tía. Que no me digas... Tía, ya lo oí. Por eso me diga a usted que no, tía. Que no le diga a usted, tía. Bueno. ¿De dónde has sacado ese traje? De la sastrería. Me queda muy bien, ¿verdad? ¿Cómo lo pagaste? No, de ninguna manera. Ahora mismo le traerán la cuenta a papá, y la del sombrero, y la de los zapatos, y la de estos pastelitos que acabo de comprar. Tus abusos son verdaderamente intolerables. Espérame aquí. No, no puedo, tía, porque estos pastelitos los compré para el desayuno de mi mamá. ¿De tu qué? De mi prima, quiero decir, y voy a llevárselos. He dicho que me esperes aquí. Voy a hablar con tu padre, digo, voy a hablar con mi hermano, y ahora mismo sales de esta casa tú, o me voy yo. Yo creo que ninguno de los dos. Insolente. Vamos a verlo. No te me vayas. No, tía. No me digas ti. Mira, dime lo que te dé la gana, pero no te me vayas. No, tía. Cecilio, ya no aguanto más. ¿Qué tú? Que ese golfo acabará por mandar en esta casa más que nosotros. Se exageras. Sí, ¿eh? Se mete en la despensa y acaba con el jamón. Se mete en la cocina y acaba con todo. Ayer mismo sacó un colchón de mi cama y lo tiene en la suya. Y si vieras cómo viene, con traje nuevo, sombrero nuevo, zapatos nuevos, que supongo no habrás autorizado tú. Lo del colchón no, pero lo del traje sí. Sí, Cecilio. Es que estaba el pobre casi desnudo y no convenía que tu hija lo viera así. Además, con algo hay que pagarle lo mucho que trabaja. Trabajaba. Y a este paso acabará por meternos a su madre aquí. Eso sí que no, pues no faltaba más. Que la mete aquí, te digo. Yo te digo que no. Bueno, pues oye mi último a tú. O se va él o me voy yo. ¿Qué prefieres? Hombre, el muchacho es útil, pero poniéndote tú así... Échalo, échalo ahora mismo. ¿Y lo crees tan fácil? Tú misma me dijiste, déjamelo a mí y ya verás que pronto se va. Y ahí lo tienes. Es que tiene un aguante, pero o él o yo. Cálmate, cálmate. Yo creo tener el medio para que se vaya. Mándamelo. Para luego es tarde. Y me voy a encerrar en mi cuarto. Porque si veo que te pones blando, me voy a morir del coraje. Pero eso sí, si al mediodía lo encuentro en la mesa, domitila. Adiós para siempre. Tengo que hablarte, Juan de Dios. Pues usted dirá. Ya sin enojos. Le mando a tu razón. Sí, únicamente que yo también tengo algo que decirle. Bueno, está bien. Habla. ¡Papá! ¿Qué pasa? Que se ha sentado usted en los pasteles de mamá. ¡Qué barbaridad! Pues los ha descachapado usted. Vaya. ¿Eh? ¿De quién has dicho que son esos pasteles? Este, de mamá, 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 porque me los acaba de mandar mamá desde México. Ah, bueno. Dispénsame. Bueno, ¿y qué es lo que querías decirme? Pues, eh... Habla, hombre. Pues sí, padre. Yo se lo digo, aunque me pegue usted una bofetada como la de aquel día. ¿A quién se acuerda ya de eso? Ah, pues yo. ¿Quién se va a acordar? Pero yo se lo digo, aunque me pegue. Padre, yo lo quiero a usted mucho. ¿Tú a mí? Sí, ya me imaginaba que no lo creería usted. Porque no ha hecho nada para merecer ese cariño. Todo ha sido rencor, mala voluntad, deseo de que me vaya de aquí. Pero qué cosa tan grande no será un padre. Que todo lo pasa uno con tal de tenerlo. Aunque sea un mal padre. No sigas por ese camino, hijo. Digo, muchacho, no sigas. Es que tengo que seguir, porque lo que yo quería decirle... ...es que lo de usted resulta peor que lo mío. ¿Y qué es lo mío? Que usted no sabe lo que es tener un hijo. Un hijo que lo quiera y que lo respete. Ni falta que me hacía. No, no diga usted de eso, padre. Vengo a traerle lo mejor del mundo, el cariño de un hijo. Y me vuelve usted la espalda. Vengo a librar su conciencia del peso de una culpa... ...pidiéndole que ampare a una mujer que abandonó usted. Y me vuelve usted la espalda. No te ocupes de mi conciencia. Sí, padre, yo no lo dejo morir a usted en esa angustia. Hágale caso a quien bien lo quiere. No encontrará usted en la vida nada mejor que el abrazo de un hijo... ...porque en él no puede haber ni maldad, ni doblez. Sino amor solamente. Padre, denme usted un abrazo. No, retírate. Y no luches. Que para mí no valen sensiblerías propias de mujeres. Padre, yo quiero que me dé usted un abrazo. ¡No me da la gana! ¿Va bien? Y ahora me toca a mí. Diga usted. ¿Es cierto lo que me ha dicho Lucía? ¿Que te vas a recibir de abogado? Sí. Pues eso me agrada, para que veas. ¿Sí? Me agrada. Te felicito. Gracias. Pero, caray, con razón emborucas. En borucos a todo el mundo. Menos a mí. Sin embargo, algo vas a sacar. Regrésate ahora mismo a México y yo te pasaré una pensión. No, papá. No, yo de aquí no me voy. Si yo no quiero más que estar a su lado, quererlo y respetarlo. No, yo no salgo de esta casa. ¿Cómo que no? No, papá. Cuando mucho iré a México a presentar mi examen. Pero eso, después de que haya dejado a mi madre instalada aquí. No vuelvo a aguantarte que digas eso. Yo ya lo vi en. Tu madre no entra por la puerta de esta casa. ¿Lo oyes? No entra. Tiene usted razón, padre. No entra. No entra porque ya entró. Ah. ¿Eh? ¿Que qué? Que mi madre ya está en la casa. Pero cómo, no es posible que te hayas atrevido a tanto. Pues sí, está en el cuarto de Lucía. Sí, ¿eh? Pues que se vaya enseguida. Voy a llamarla a ver si tiene usted corazón para echarla de aquí. Vamos a verlo. Pero por favor, padre, no le grite usted demasiado que la pobre está ya muy asustadita. Llámala. No, hijo, será mejor que no. Ándele, mamá, que mi padre está que rabia. Que rabia por verla. Ándele, doña Loíza. Para allá. Pues es verdad. No me cabe en la cabeza. ¿Qué has venido a hacer aquí, Loíza? Juan de Dios me ha traído. Esa es la puerta. Ya lo ves, hijo, lo ves. No sea pene, mamá. Es que él dice, esa es la puerta, esa es la ventana. Aquel es el patio. ¿Le está describiendo a usted la casa? Basta de mojigangas. Vete, Loíza. Sí, señor, sí. No, mi madre no se va. Ya lo creo que se va. Sí, hijo, ya ves cómo me reciben. ¿Qué sería mi vida en este infierno? Pues no nos vamos. Sí. Sí, nos vamos. Pero antes de irme, Cecilio, quiero que sepas que no merezco este trato. Y escúchame bien. Todas las horas de mi vida, todas, te he recordado sin rencor, cargando a mi hijo con hambre. Nunca pensé en tu dinero, sino en tu cariño, que me faltaba. Yo me ganaba la vida de criada. Tú eras rico. ¿Y te pedí algo alguna vez? Dilo delante de mi hijo para que sepa cómo ha sido su madre. ¿Te pedí algo? Nada. Eso es verdad. Y hemos pasado tantas hambres y trabajos. Sin embargo, jamás me ha oído tu hijo. Porque tú sabes bien que es tu hijo. Jamás me ha oído tu hijo una palabra en tu contra. Ha venido a buscarte sin mi voluntad. Porque no queriéndome, ¿cómo no me quieres? ¿Qué cobijo, qué pan puedes tú darme que no me sea amargo? Padre, pero es que no se le abre el corazón oyendo a esta santa. Padre, mire usted que si dejo de llamarlo padre, va a ser para llamarlo una cosa que no he querido y que es una cosa muy fea. Son un demonio, mira que... No, cálmese. Y no echa a perder esas lágrimas que se le quieren salir de los ojos. Esas lágrimas que le van a hacer brotar todo lo bueno que es usted. Mentira. Yo no lloro nunca. Y ahora, papá, ya que no me ha querido abrazar a mí. Yo quiero que le des un abrazo a mi madre. Perdóname, Eloisa. Cecilio. Este demonio de muchacho, mi padre. Ven acá, hijo mío. Me ha llamado usted hijo. Mamá me ha llamado hijo. Lucía, me ha llamado hijo. Sí. Hijo. Hijo mío. Y muy pronto va usted a tener que llamarme sobrino también, porque yo quiero... No. No vuelvas a decir yo quiero porque ya sé que te sales con la tuta. Sí, papá. Yo quiero... Yo quiero casarme con mi prima que ya sé que no es mi prima. ¿Con Lucía? Sí, papá. ¿Pero ella quiere? Sí, tío. Yo también sé decir yo quiero. Pero no se enoje usted. No, al contrario. Bendito sea Dios que te libra de ese sinvergüenza de Damián. Juan de Viva. Lucía. ¿Estás contenta? ¿Pero qué es esto? Nada, tía. Que acabo de concederle a mi padre la mano de mi señora madre. Y el en justa compensación me ha concedido la mano de la hijada de usted. ¿Eh? ¿Qué te parece? Ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo. Eres un idiota, Cecilio. Yo no aguanto esto. Me voy de esta casa para siempre. No, mi tía. No se apuren. Es un poquito enojona. ¿Un poquito? Pero razonable. No se apuren que no se irá. No, papá. Nosotros no nos apuramos. Ni mi tía se irá tampoco. Nadie huye de donde hay tanta felicidad. Yo la convenceré. ¿Y usted, mamá? ¿Por qué tan callada? Pues que las lágrimas no dicen nada, Juan de Dios. Sí, mamá. Y por fin ahora las suyas son lágrimas de felicidad. ¿Se acuerda que un día le dije, yo quiero que sea usted feliz? Pues no solo lo es usted ya, sino que de paso, míreme feliz también a mí. Gracias. 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 Gracias.